No me acuerdo si fue con un gringo, no me acuerdo, es que estoy educando con todo lo que yo pienso hoy que en una vuelta yo pasé los anteriores con alguien no me acuerdo, voy a tener que buscarlo ahí en mi... Dale, yo estoy entrando ya No te puedo abandonar, ¿viste es el juego del barco? ¿De qué vas pescando? o no? porque yo había visto un juego así que era un barquito que vas pescando pero creo que estaba para PC estoy viendo la intro eh no no ¿Manejamos el barco en algún momento? ¿Cómo? ¿Manejamos el barco en algún momento? eh, bueno, no lo sé, vamos a ver es que yo jugué el uno de este, creo que es, sí, el uno y el dos también, creo que lo pasé eh, y era, en ese momento, bueno, se estaban, se estaban salvando de una tormenta de nieve y entonces era como un castillo en ese momento, pero ahora vamos a ver este este juego es compatible con crossplay, puedes desactivar esa función o no ah, mirá que bueno con PC y Xbox, mirá si, creo que el primero también se podía hacer con un jugador aleatorio pero creo que es muy difícil sin la comunicación con el, con el audio es muy difícil ah, no, así audio casi imposible pasarlo creando sesión nueva buscar amigos ehh, que dice para salir de la camisa te etiqueta, devolver here a ver compañero aquí está, okey la opción, amigo, al azar ah, que tiene elusión de al azar esto si, bueno, está bien al azar, bueno pero no se cómo va a llegar al azar a ver cómo es tu, ah, me invitas vos Sí. Bueno, te lo paso yo entonces. Como un amigo, otra plataforma. Pero no es otra plataforma. Ok, perfecto. Aquí está bien lista. Ah, aquí me sabe y ya sabía. Ahí está llegando. Bueno. Ey, ¿cómo es? ¿Por qué lo hiciste tan rápido? Aceptar. No, ¿hice bien? Ah, me asusté, me asusté. Listo, ya estamos, ya estamos. Ay, ¿por qué me sale muy fuera de PC? What the fuck? Error de conectarte con tu amigo, me dice a mí. ¿Por qué? Yo estoy listo, yo estoy listo. Ya estoy, vamos, vamos, vamos. Ahí me sale, ahí ya pusiste listo. Ah, pero me sale muy fuera de PC. Ah, debe ser porque no detecta tu PC5. ¿Está de PC5 ahorita? Sí. No, no, estoy en la PC. Ah, jajajaja. Es la compu, eh. Jajajaja. Vale, ok, listo. La isla de la amistad, cero por ciento. Ok. Y listo, yo también, a ver. Ah, no, hice algo malo. A ver, deja acá. Listo. Ahí está. Perfecto. Es la isla de la amistad, cero por ciento. A ver qué onda. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tengo que pensar en el juego. Prácticamente, o sea, probablemente, no lo sé, vamos a ver. Eh, yo esté en un lugar, tú en otro. Entonces, tenemos que comunicarnos para poder intentar... ¿Encontrarnos? Eh, bueno, puede ser encontrarnos quizá en algún momento. Pero, por lo general, es como si te hubieras comunicándote... Eh, como si te hubieras quedado en algún lugar... Y para, entonces, tienes que comunicarte con el otro... Para poder guiarlo y cosas así, pues. Ahhhh. Por eso es que el audio es, es casi esencial. Ok. Hombrelo. Bueno, comentamos juntos. Entonces, desembarcamos, estamos bien. Sí. Ahí tenemos los walkie talkies. Bien. Son la esencia del juego. No sé por si acaso nos perdemos. Ok. Ok. Primera persona, ¿no? Escucha. No, no te gusta hablar para hablar, obviamente, pero ya estamos hablando por otro. Hola, hola, hola. Ahí me escucha, ¿no? Ah, ¿escuchas? Eso. Ya te escucho, pero te escucho del audio del juego. Sí, sí, me imagino que es por el audio... Este me imagino que es el audio del juego, ¿no? Ok. Claro, no hace falta. Bueno, esto sí es innovador porque... En el otro sí aparecieron los dos como en otros lugares aparte. Pero ok, vamos a mantener juntos. Salta con redondo. Salta con redondo. Salta con redondo. Con equis... Se agacha. ¿En qué se agacha? Salto más redondo. Corvo con triángulo. Ajá. Jan, Jan. Ah. Le molestaban con la radio. Ah, perfecto. Con esto se agacha. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ah, también divierte. Ah, pero se activó sola. ¿Para qué me haces de...? Suki... ¿Con qué era que tenía que saltar con redondo? Ah, claro. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah. ¡Pum! Es que agrada algo para hacer un piezo. Ah, mira qué buena. Ah, podemos jugar papel o papel o tijera Ah, que buena onda eso Ahí lo vi Claro, si, jugamos papel o papel o tijera Bien Ah, está cerrado, ¿no? Hay que buscar cómo abrir Hay que tener esta altura Yo tengo la altura, guacho Yo no sé por dónde puedo mirar A ver, ponete ahí, a ver, yo te digo ¿Qué altura, qué altura, qué altura? ¿La de la flecha? Ah, esta altura A ver, parate ahí, en la flecha Sí, con el gorrito llegamos Bueno, pará Hay que tener esta altura para pasar Por ahí necesitamos Por ahí necesitamos Por ahí necesitamos A ver A ver A ver Yo me estoy metiendo en otro camino Y Acá no llego No, no llego No llego, no llego Déjame ver Acá hay otra flecha, el corazón, está acá ¿Dónde, dónde? Estoy armado Ah, ¿dónde fui yo me parece, eh? Estaba bloqueado Y tener esta altura Azul, verde para allá Vamos a roubar Vamos a roubar Vamos a colocar Enfrente Vuelvo para allá Coração Para allá, azul para allá, lucha franches y verde para acá, donde está supuestamente una junta. Ninguno está jugando con un gigante. Déjame ver, tiene que ver algo acá. No hay que ver más. No se puede ver algo. A ver, con los gestos, ¿cómo se sacaban? Antienda cuadrado. Antienda cuadrado. Piedra, papel, tijera, hacia adelante, hola, a nada. Acciones, adaptar con el círculo. ¿Necesitas tener esta estructura para...? ¿Para qué? ¿Para qué? Está tapado con la nieve. ¿Para...? ¿Para...? Si me agacho y desde...? ¿Para...? ¿Para qué? ¿Para qué...? Cierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tu... te... Ayúdate. ¿No se puede retirar esto? De momento no tengo opción. ¿Tú tienes antullo también? Ah, sí. Sí, sí. Por eso se va yendo así. Creo que entiendo bien el mapa, pero aquí es la parte que no entiendo. Si te fijas, esto está... Está amabado aquí, viene por aquí, pasa por el timón. Abá, 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 abá. Viene por aquí. Ah, mira. El timón. Alguien tiene que cruzar ahí, a... La cosa es como. ¿Dónde está abando? Eso estoy intentando. Ah, ok. No llego. No, ni corriendo, a menos que, a ver, de acá, ¿acá era? Ah, aquí está, encontré una cerca. Sí. Ahí está, entra. Ah. ¿Pudiste entrar? No, tú entras, yo creo que yo no puedo entrar, a ver. A menos que tú. Pero yo tengo que mantenerla, si la suelto. A ver, para, para. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí la puerta. Ahí va. Sí, sí, sí. Sí, 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 avisame cuando vengas que yo te tengo que abrir. Cambio, cambio, cambio Ahora te voy a hacer con la radio No, 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 hacerlo con la radio Ahí está Bien, yo voy a seguir investigando acá Hay algo Yo caiguro que esto es por acá A ver ¿Qué hay de acá? Esto es como en la fila de los bancos aquí Pero bueno, no me detalle en el sitio No, me equivoqué No, no, me equivoqué ¿Cómo era para...? No me acuerdo Bien, este Hay pistas en el menú de encuentras Ok Pistas A clic para ver Fuera de servicio, ¿cómo haces ahí? Has encontrado y abierto esta pista Tendrás que esperar un poco antes de poder abrir la siguiente ¿Qué pista era? No me dijo nada Estabas despistado Claro Acá tengo como una llave Interactual Bien Yo entré en una casa Un lugar Ticket Acá encontré un ticket Ok, tengo un ticket Ah, no Ah, no, no ¿De qué color es el ticket? Eh, dice O intento Y está escrito en rojo Pero aquí tengo Ah, voy a entrar Aquí, ¿verdad? Yo acá tengo para colocar ticket Uno plateado Y uno rojo Y me muestra Ah, ah, no Ah, bien, bien, bien Ok, mira Acá yo tengo para poner ticket En tres cosas Que son Una Un barco Otro que parece como una tina Y otro que parece un barco Pero vikingo Bien Yo tengo el mapa De dónde están los tickets Ok Dame el ticket, payaso Ah, vos estás allá enfrente Mirá Jan, Jan Acá estoy Acá estoy Sí, sí Ahora este cabrón No me queda el ticket Porque ya lo utilicé No sé Bueno Yo tengo que buscar Entonces ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, bien No puedo salir de acá Perfecto Ah, pero yo Descifre esto acá Tengo también Ah ¿Cómo me tengo un ticket? Una estrella Y una cerveza Ok, meto la moneda A ver Ahí está Meto la moneda Y me dice acá Eh Ticket Hay tres tipos Etiquetes Pero dos Sí, hay tres Pero dos Están cancelados El único Que está disponible Es uno Que es como Más amarillo ¿El más amarillo? Ah El más amarillo Dice Que tiene Una carita Y una estrellita Una Carita Y una estrellita Sí La cara con la estrella Está acá Está acá Se va a la radio Eh Y no me lo puedes pasar ¿No? Eso Para acá No No lo puedes tirar ¿No? Ahí está ¿Qué hiciste? Lo hice Pero me dio un ticket Ok Lo voy a meter En este Del barquito No sé ¿Qué va a pasar aquí? Ah Probablemente Si es que venga Un barco No No me lo afecta Ah Ok Ok Espérate Es que en esta máquina Yo tengo que generar El ticket correcto Entonces Me sale Este Retiro y Retrive Porque este Ya no sirve Creo Ay No me deja Saltar Para el otro lado Entonces Mira Acá yo tengo Ok Mira Acá yo tengo Un panel Que tiene Triángulo Círculo Cuadrado Y un Pentágono Sí Tengo una válvula Y tengo Un pistón Para jalar Entonces Aquí yo tengo Que generar El ticket Con Cuántos pasos Uno Dos Tres Cuatro Cinco pasos Cinco cosas Tengo que activar Para que me genere El ticket amarillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Te las digo Tienes Uno que es como Un El primero es Un Ahí no me sale Como sería Es algo como Redondo Pero ovalado Más largo No sé si La maneja de una válvula Como la maneja de una válvula Ok Ese sería el primero Ve cinco cosas Ya entonces Porque tengo cinco cosas Que tengo para apretar Ok El primero es ese El segundo Es un Dos Tres Cuatro Cinco Un Hexágono Es el que tiene cinco puntas No ¿Cómo se llama Este? El pentágono Un pentágono Ahí está Ajá El tercero Ajá Es como Es como una persona Moviendo una palanca Moviendo una palanca Con una Como una palanca Que tiene una estrellita La palanca Se iba a decir Una persona Barriendo Pero no está barriendo Es como Que está moviendo Una palanca ¿Hacia una dirección específica? ¿Cómo? ¿Hacia una dirección específica? Hacia La Derecha Sería Mirándola de frente Hacia la derecha Ok Ajá ¿Qué más? ¿Qué tanto? El cuarto Es un Círculo Con otro Círculo Adentro Y El último Es el timón El problema Es que el timón Se me parece El primero de la válvula Entonces ¿O será que el timón Es lo que tienes que girar Acá? No, no Ah, ok Déjame Intento otra vuelta A ver Cojo la moneda Cojo loco Según lo que tú me dijiste Yo interpreté esto Círculo Círculo Y de los que yo te dije ¿Alguno no te apareció? De lo que tú me dijiste Comprendo dos El pentágono Y el círculo El primero que me dijiste Que es como una válvula Acá no No hay nada Que me interprete Como una válvula Tengo Y el último que me dijiste Que es como un timón Supongo que es así Como la válvula Esta de las llaves ¿No? Así de Que tiene Como si fuera una cruceta ¿No? Porque Sí Un círculo Con una cruz En el centro Y entonces Tengo también Un botón Que se gira Hacia la Hacia la derecha Como me dijiste Que puede ser El que me dijiste Lo giro hacia la derecha Sí Y entonces Ese sería el otro ¿No? Sí A ver Para Porque me falta Me falta un pedazo Del mapa Porque hay uno acá Que da un ticket Plateado en teoría Que dice Que tenés que meter La moneda Hay un triángulo Y después No tengo más nada Ahí Para Porque está roto El mapa Pero también La palanca Vale Tengo una palanca En forma de estrella Que también vale Como opción Claro Ok Tengo un botón Que tú jalas Hacia afuera Y se mete Hacia adentro Tengo la válvula Tengo Un resorte Sí Pero no encuentro No estaría encontrando No tenés ningún papel No tenés ningún papel Arrancado allá ¿No? ¿Te veas? No Tirado por ahí A ver Déjame observar Tengo una mala caja Para desplazar los tickets Tengo Los tres tickets Que tienen que poner Pero según lo que veo Tendría que ser El El amarillo Que tiene como un sol En el centro Porque es la única entrada Que está permitida Ahorita a mí El amarillo Que tiene un sol En el centro Un sol En el centro El amarillo El ticket Tiene un sol En el centro Amarillo Ah, amarillo Bien amarillo Y una estrella atrás Y una estrella Bueno, ese que te digo yo Que es el bien amarillo Es el que te dije yo Que tiene una cosa Que parece una perilla El pentágono El pentágono La palanca El botón Ah, esto redonde debe ser el botón El botón Y la válvula Ok, vamos a ver Primero me dice algo que parece una perilla Sí Supongamos que es esto para mí Me dice que sigue el pentágono ¿No cierto? Sí Luego el círculo, ¿no? No, la palanca La palanca de la estrella Sí Luego el círculo Eh, sí Y después La válvula Sí Ese muñequito que negativo Negativo No, me dice Podemos hacerlo mejor Ah, un trofeo A ver Es que lo que me dice Es como Ok, vamos a poner Lo que me dice es como perilla Vamos a suponer que no fue ese Entonces es este Entonces El pentágono En eso estamos claro Luego la palanca Luego el círculo Estamos claro Y luego la válvula No que tú Sí Yes Ahora sí Bien No me entendiste No me entendiste No te entendí la perilla Eso es lo que no te entendí ¿Y había una perilla? Es que Es que Es que había dos cosas Que parecían para mí una perilla No sé por una otra Que parecía Entonces ya Listo Ya pasé Aquí estoy Lleva ancla de las velas Ah, y ahí pasaste para acá ¿Ahora? No me puedo tirar a la perilla Si no me muero, ¿cierto? Ah, viene el barco Ahora viene el barquito Ah, ok Perfecto Ahí viene el barco Ahí viene el barco Cambio, cambio Salto Salto A ver Ahora es que no me dejan Betula Espérate Eh, me sentí Saltar Salir No, pero no me deja ir de tu lado Jejeje Quieren mostrarnos Que fue lo que estaba viendo No me deja, no me deja Para que nos sintamos como mensos Sí Y que Ah Aaaaaa Aacha Habla Aacha Uh Aacha Aacha B B Aacha Aacha